de la zona central de Chiquimula. Chiquimula responde al nombre de Keila Yesenia Villeda Castillo, tiene 33 años y fue atacada a tiro, los bomberos llegaron en poco tiempo y lograron estabilizar sus signos vitales, pero va en estado delicado, de hecho ha sido ingresada al hospital más cercano, ahí tiene usted justamente las fotografías del momento en que fue atendida y la fotografía, una fotografía de ella del lado derecho de la pantalla, esta mujer responde entonces al nombre de Keila Yesenia Villeda Castillo, tiene 33 años y está en este momento en el hospital de Chiquimula después de ser atacada a tiros.